Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, bien aquí, como siempre. Qué bueno. No, pero no, oye, oye usted. ¿Qué? ¿Cómo le puedo decir? Le voy a contar. Estábamos platicando con la cara. ¿Con la cara? Sí, entonces, estaba diciendo, ella me preguntó. Le dijo que se me gustaba a usted. Entonces yo le dije que sí. ¿Aaah? ¿Usted le dijo que sí? Sí, que me gustaba mucho. ¡Aaah! Pues usted también me gusta mucho. También usted me gusta mucho. También me gusta mucho. ¿Y qué pasó ahí en el ratito? Juan, como siempre. ¡Aaah! Llega ahí diciendo todo. Conozco Juan, pero... Y este... Pero no pasó nada grave, así que... No, solo me mandó para la casa. Y a ver por qué tanto celos que tiene, que no la va a ver a usted con alguien que... Siempre la manda para la casa. Sí, sí, él es un hermano bien celoso. Pero no nada le sirve, no sé. ¿Por qué de nada le sirve? Porque yo le digo que él puede tener bastantes amigas, amigos. ¿Y usted no le va a decir nada? Ajá, yo no le voy a decir nada. Pero es verdad que usted le dijo que yo le gustaba. Sí. ¿Te imagino? ¿Verdad es la verdad? No, de verdad. O sea, sí, que me gustaba mucho, le dije. Sí, sí, sí. Miren esta pedrita, qué bonita es. ¿Quieres ver? Pero no es como tiene nada, nada. Nada es bonito. La intención era agarrarle la mano. Nada de pícaro que es, ¿verdad? Ay, yo no soy pícaro. Y si ya me estoy dando cuenta como es, ¿no? No, yo no soy pícaro para nada. ¿Ustedes sí me pícaras el pícaro? No. 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 ¿Y usted? Yo le voy a preguntar que es este... ¿Qué es este? No. ¿Qué es este? Ah, que a qué hora vas a hacer masa en molino? Pues le digo que yo el molino que yo lo bajo, eso es raro. Ah. Ah. ¿Y cuándo vas al molino? ¿No es solo mi mamá? ¿Solo mi mamá y Juan? Que el mandaliano es peor, bueno, es penoso. Me van a hacer chistos. Pero ir a hacer masa no es solo de mujer, porque yo voy a hacer masa. También los hombres pueden. Sí, porque yo voy a hacer masa, siempre mi mamá y mi mamá. Sí, así es poquito, pero le ayude a su mamá. ¿Usted se puede alcanzar la hora de ir a hacer masa? Yo creo que una, una hay de hacer masa es como a la tía. Sí, ahí hay un molino que yo voy, a las seis de la mañana, a las once de mi día y a las tres de la tarde. ¿Y el molino que va usted? No, aquí, yo no me puedo, no me puedo, porque aquí llega la hora que usted llega con fracas y hace mamá. No tiene hora, por qué se le hacen a las diez. Como la gente que no puede ser rápido del mar y por qué llega a esa hora. Sí, se lo hacen a la hora que llega. Ah, no, no, sí, voy a sierra también. Porque cada, si iban un día como las cinco, es a las horas de la tía, de la tarde. Si iban bien temprano, es a la hora también. Sí, pero aquí yo temprano, aquí no voy a hacer masa. Temprano, tempranito, tempranito, no voy. ¡Suscríbete al canal! 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 con usted ya vamos a arreglar unas cositas ya me di cuenta yo ahora te voy a pegar ay dios mio bendito y que anda haciendo eso yo no soy loco quiero que me desvise voy a pegar voy a pegar a la Laura y que tenes tengo una cosa que se llama bolema mira como anda con su nariz toda roja derrapada hay que ver como me ha costado traerlo a este ay déjalo si ellos están planificando ¿Cómo están? ¿Qué viene? No se acuerda cuando estaba chiquito con mi niño. ¡Ay! 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 Sually, haces eso. ¡Qué vamos a hacer, tío, c��oso! Además, ya vamos a arreglar. ¡Ya vamos a arreglar, esperemos! Deja, no le vayas hasta pegar. Aquí me siento. No No le voy a pegar a mía sens Formula. ¡A los hombres ve! ¡Así que le pegan... Así es como usted nos está pegando. Yo te voy abogar. ¡Así que si! Yo, me voy a pegar la espalda... Yo le voy pegar upon vos... No, le voy a dejar! Como que no... ¿Qué vas a hacer para mí? ¿Quién vas a hacer una amiguita para mí? Me va a pegar, te puede pegar. ¿Cómo que me va a pegar si hay mi mano menor? Sí, porque usted mide la facha en cándale. ¿Cómo andas? ¿Quién te puede pegar? Por los chucos. Ahí está muy bonito mi muchacho. Yo te voy a pegar a vos. Te voy a pegar una sangarriada que... No, no me va, qué miedo tengo. Yo quiero ir a tomar agua entre la niña Jesús. A Jesús. ¿Tú me sientes el problema? Ya voy a molestar a mi mami también. A Jesús, présteme un colmo, niño. Laura, niño, a Jesús. Si usted le pega a la Laura, no puede venir conmigo. Véngase pues, véngase entonces. Deja, no le vayas a pegar porque tampoco yo voy a dejar. ¿Véngase? Ay, doctor. Contra mía entonces, pues mire. Compadre, ayúdeme pues. Está le guía a morir un bicho. Yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. ¿Eh? Con aquel sope que ya va a volar ya. Espera ahí. ¿Dónde está? Como te veo como dos y tres. Deja aparta. Uy, ya tiene aparta. Ese bicho es listo. Ese bicho es listo. Ese bicho es listo, es listo. Ay, Marielita. Laurita, Marielita, Laurita. Te voy a pegar. Mejor andate para la casa, mejor. Fíjate, yo te voy. Andate, por favor. No me voy a ir. Estoy aquí bien tranquila. Estaba platicando. Oiga pues. Fíjate tranquila. Estaba platicando conmigo. Mejor andate vos. Vaya a andar con mi soco. Ya vas a ver. A mi mami. Una bonequilla que vos estás aquí con la aldea. Mejor yo le voy a decir. Te voy a andar borracho. ¿Qué? Uff. Ya, eso tiene. No es borracho. Yo no ando borracho, ven. ¿Quién quiere que le vayan a decir a mi mami? Yo no ando borracho. No. Se anda bolos, choco. Ya, en frlic cameco. Me estas viendo que yo ando borracho? Ya, pasado. Mira cómo te hacen. Y esto no ahnto borracho. Papá pasa que este hoy va a ir a una洲ной. Ya le voy a conseguir algo para que se le couple. Usted.. No, no defienda. Ya le voy a conseguir algo para que se le quite lo que haga. Ya le voy a conseguir algo para que se le quite lo que haga. Ya le voy a conseguir algo para que se le quiten lo que haga. Levanteme pues Otra mujerada Otra mujerada No lo defiendes No lo defiendes Él lo puso mal Mariela Sí, pero la Mariela le dirá a su mamá que anda abuelo Por eso ya no lo moleste Y su mamá se lo haga roteada Yo no hablo de eso Miren Y si su mamá viene brava Y le quiere pegar Le llamo a Menchito Ah Pues sí Así ya van a hacer El nombre es una broma Dice que va a comprar a mi mamá Es cierto que ella está soltera Pero no para cualquier ¿Para qué? ¿Para que le va a salir la cólera? Porque está en lo de vano todo Ahorita no hay ganas de pelear En vez de estar molestando Estén quietos Ahí viene un carro Estén quietos Claro, claro Porque el carro Quédeme más Llévenme en el carro Llévenme en el carro Llévenme a mi Llévenme mami El carro lo que puedes hacer es De bananos todo Llévenme en el carro ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pijas! Dígate ¡No! ¡Vamos! ¡Dómenme un viaje! ¡Vamos un viaje! ¡Vamos un viaje! Me fue el carro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi mamá me ha regañado! Levantas la cara, miras como la andaste. Hermana chula. Sos bello y con esto más bello te miras. Eso quería que le digas la verdad. Mariela y su esposa. Mariela ya está en la casa. Deja estar molestando. Deja estar molestando. Deja estar molestando. Ellos como bolitos. Yo ando bolos también. Todos andamos bien bolos ahorita. ¿Usted no se cae? No, yo así como usted. Usted comienza ahorita. Usted cuando ya tenga la experiencia que yo tengo, va a tomar y tomar y no va a caer tan fácil. Haz un calor que no aguanto ya. Ya lo voy a meter al agua, Pérez. Usted es lo que quiere, una bañadita. No aguanto el calor. Agua. Mire, aquí está la ardillita. ¿Con quién estaba? Con la ardillita. Estaba la ardillita. Es que hay. Usted no se acuerda. Mire, si es bonita. 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 Mire, si me gusta. Mire, es la tuya. Mire, qué bonita es. ¿Qué esconde en mí, pues? Madre, Madre. Díganle molestando. No, no. Hasta acá vamos volón, te duele, viejo, bicho. Mire, díganle molestando. No. No. Y además, David, nosotros estábamos a arreglarlo. No. Con esto lo que puede. Va a gran chambre. Se había levantado con la Mariela, bicho. ¿Chambre? Sí, chito. Ni pena le da que aquí enfrente de Laura le estoy diciendo esto, bicho. Que a ella se dice. No, pero, bicho. Para que le dé cuenta lo que usted es. Quiero agua. 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 Quiero tomar bañada en el grano. F***. No, antes de hablar con el bicho. Porque encantan ustedes, tarde, buen racho. Parle, mamacita. Con ustedes quiero hablar de las cosas que se están respondiendo. Me voy a desocupar un rato yo ya. Cáiganle, léve.